Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, la Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes te saludan. Hoy te traemos una actividad física con juegos recreativos, vinculada con tu clase de Matemáticas para reportar el tema, cómo construir gráficas de faja con porcentaje para séptimo grado. ¿Listos para la actividad? Realizaremos cinco juegos recreativos. 1. Lanzar una pelota a vasos desechables vacíos, colocados a 5 metros. 2. Lanzar aros pequeños a una estaca o a un cuno. 3. Lanzar monedas a una lata vacía. 4. Lanzar una pelota hacia 10 vasos vacíos, picándola. 5. Lanzar vasos desechables de manera que den vuelta para caer boca abajo otra vez. Para cada reto tendrán la oportunidad de intentarlo 10 veces. En una hoja haremos una tabla donde escribirán los cinco retos propuestos y con un cuadrito para marcar los intentos acertados y los fallidos. 5. Lanzar balón a vasos desechables. 6. Lanzar balón a vasos desechables. Un acertado, 6 fallidos. 6. Lanzamiento de aro al cono o a estaca. 7. Lanzar balón a vasos desechables. 6. Lanzar balón a vasos desechables. 3. Lanzar balón a vasos desechables. Lanzamiento de monedas. 7. Lanzar balón a vasos. 7. Tres acertados, 2 fallidos. Tres acertadas, siete fallidas. Lanzamiento de bastos. Lanzamos el basto hacia arriba y tiene que caer hacia abajo. Recuerda que cada juego lo tenemos que realizar diez veces y tenemos que apuntar cuántos son los fallidos y cuántos son los acertados. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho fallidos, un acertado. Para sacar nuestra gráfica de faja con porcentaje, necesitamos sumar todos nuestros aciertos logrados. En este caso, fueron catorce. Necesitamos. Para sacar nuestro porcentaje, vamos a hacer cuatro por cien entre catorce. Nos dará a 28.57 y así sacaremos el porcentaje de todos nuestros aciertos. Nosotros, obteniendo todos nuestros porcentajes, realizamos nuestra gráfica de faja, trazando una línea de cero a diez, marcándola de diez, marcándola de diez, hasta llegar a cien y poniendo su porcentaje. Nuestro primer porcentaje en lanzamiento de pelotas a vasos vacíos fue de 28.57, marcamos diez, veinte y ocho puntos cincuenta y siete. Este es nuestro porcentaje de nuestro primer reto. Nuestro segundo reto lo haremos a partir de la marca de nuestro primer reto. Y así, marcaremos nuestra gráfica de faja. ¿Te gustó la actividad? ¿Aprendiste a hacer gráficas de faja con porcentaje? No olvides que seguimos con las medidas de higiene y bioseguridad. Sigue lavando tus manos con agua y con jabón. Utiliza la mascarilla. No salgas de casa si no es necesario. Hasta la próxima actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras. A través de la Subdirección de Educación Física y Deportes. En coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.